¡Suscríbete al canal! ¿El tercero hay algún eje objetivo? No, pero también hay escaleras. Vale, pero no me importa. Entonces, en el nivel 2 están los dos objetivos. Están un poquito lejos. Están en el nivel 1. ¿Y aquí ir por aquí? ¿Por aquí? ¿Subir por aquí? Caramba. Vale, venga. Vamos a intentarlo. Lo primero va a ser las oportunidades, también, que se me ha olvidado enviarlas. Tuñades, árbol de sésamo, flor de cerezo, horario de mayor audiencia, mala sangre, panel de abeja, por la madriguera del conejo, por qué luchamos y toque de oro. Vamos a ponernos esto y me ha llamado la atención a la de mala sangre. Vamos a ponerlo. Me marca donde tengo que ir, vale, tengo que ir por acá. Guay. Si está guapo voy a dejarse empujar a Montoyuz. Vale. Vale, no puedo pasar por aquí. Tengo que enfrentarme de uno de estos. Son hombres y... Vale, vamos a venir por aquí arriba a ver si encontramos algo. Voy de aquí un momento, por favor. No quiero liarla. Dede ya la ganzúa esta vez para no liarla. Porque ya me conozco. Para pensar que soy un enemigo así, ¿no? Guay, guay, guay. Alguna aquí arriba, si tenemos ese tío ahí. Vale, y solo este, ¿no? Con cuidado, lo vamos a dejar aquí. Voy a intentar dejarlo cao. No sé cómo es, la verdad. Tengo algo para tirarle. Es que no quiero matarlo, no quiero matarlo. Me he intentado una cosa. Sí, ya está. Llave del director, guay. Vamos a usar la ropa del director, así ya saben quién soy. Y a este vamos a arrastrarlo, vamos a llevarlo a algún sitio a esconder el cuerpo. Aquí, por favor. Vale. Guay, de momento bien. Vamos a ver si podemos pillar la oportunidad esa. Vamos por aquí. ¿Me dejas pasar? Bueno, hombre. No. Y por aquí tampoco. Vale, pues vamos. ¿Sabes por dónde podemos ir? Es porque por aquí no voy a saltar. A ver, ahí están esos tíos ahí. A ver, tengo que pasar para allá. Como ni idea. Vale, quizás con esta ropa me dejarán pasar. Vamos a probar, venga. Yo no sé. Bueno, esto va a ser un vídeo de una hora. Pero es que evidentemente es este juego lo que he recomendado. Porque quizás hago partes. No sé. Perdón, majo. No soy nadie. Soy espectro. Ven, tú, ven, tú, ven. Sí, sí, sí. Ven, ven, ven. Ven. Mi compañero, tú sube, sube, sube. Tú sube, tú sube. Vete, calla, tío. Vete, calla. ¡Pum, hostias! No, 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 bajes, no, bajes, no, bajes. Tendedero. ¿Me han visto? Joder. Vale, no me voy a cargarmelos, pero... Vienen los dos. Dios. No, no quería. Joder. Ya la he liado, tío, ya la he liado. Vamos a usar la ropa del ejército. Joder, no quería cargarmelos, eh. Vamos a coger el fusil. Vale, bueno. Vale, estoy todo guapo, soy guapo en esto, eh. Bueno, vamos, vamos a llevárnoslo, sí. Joderla, que he liado. Bueno, solo me he cargado uno de momento. ¿Y se haces en el cuerpo? What? Ah, vale. What? Si no, lo he matado. Fuck, 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 fuck. Y hace que se levante. Hijo de puta. No, es que no quiero matarlo, tío. Quítate, quítate, quítate esto, que si no lo vas a matar, sí o sí. Muchos, son muchos, eh. Bueno, bueno, pero muchos no, son dos. Como su valepillo, como su valepillo. Joder, mío. Vale, bien. No, no, no rompase el cuello, tío. Joder. Voy a romperle el cuello. Un G1. Llevo, llevo el G1-4, ¿viste? El G1-4, ¿vale? Es el mismo. No, se vea para que... Hay muchos cuerpos, tío. Vamos a dejar todos estos cuerpos, aunque no voy a meter todos, pero vamos a dejarlo por aquí, tío. O sea, acaso suben que... Joder. El tienda ya ahí, ¿cómo será? A ver, vamos a coger el cuerpo. Vamos a dejarlo aquí. No, tío, se ha ido. No, 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 no. Verás. No, tú no te vas, eh. No te vas, hija de puta. No te vas, que no te vas. No, jabrón. Jabrón. No, esa vamos a subir. No, vamos a subir nada. Va, tío, va, 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 va. Joder. Estoy liando mucho, eh. Pero bueno, vamos a hacer la remisión como podamos. ¿Sabes lo más fácil que va a ser? Ir a pollo sin cargar, menos sin nada de esto. Es que de verdad, tío. Bueno, la estoy liando. Bueno, vamos a ver. Hacemos a dos. Hola. Tú eres mío. Mira, tío, pero ¿cuánto voy a endotezar aquí, tío? ¿Este qué es? Soldado militar. No, me gusta más este. Joder, qué pesado, tío. ¿What? ¿Estoy escuchando lo que estoy escuchando? Creo que no. Hola. Pero, tío. Ah, que son dos. Ah, las jajas, las jajas. No tengo cien de la bravo. Me voy a dejar. Estoy quieto, coño, ya. Qué pesados. Tío, pero ¿cuánto voy a dejar aquí estos? Estoy quieto. Ya está. Dios, tío. Por favor, ya. Pero ¿cuántos cuerpos tengo aquí, tío? Creo que ya no venga ninguno más. Voy a cambiarme al soldado militar. No, otra vez. Otro más, tío. Voy a parar aquí, ¿eh? ¿Hay otro más? Ah, no. Solo sube este. El mío. Si sube otro más. No sube otro más. Dios, por favor, ya. Parar. Me cojo el soldado militar y me voy. O sea, ya, tío. Estoy ya harto. Joder. Me voy ya. Le empujo todo. Dios. Oye, ella es la que no viene más. Claro, las jajas. El cuerpo que habré dejado ahí arriba no es ni medio normal, chaval. Hombre, normal que haya despejado la zona esta, tío. Con todos los que me he cargado para no despejarla. Bueno, mira. Qué guay. Tenemos ahí una torreta, la TV. Vale. Tenemos ahí el objetivo. Lo voy a cargar desde aquí, ¿eh? Si quiero las malas, a las muy malas, me lo puedo... Le puedo pegar un tiro desde aquí. Es ese, ¿no? Es ese. Le pego un tiro y me lo cargo ya. Venga. Va. A ver si puedo fijarlo mejor. Muerto. Ahora me voy de aquí. Venga, adiós. Joder, pues. Ni tan mal, ni tan mal. Joder, pues habría sido mucho peor que lo voy a cargarme a ese. Pues solo me queda uno. Hostia, qué fácil. Vale, el otro, ese uno, está tomado por culo, chaval. ¿Dónde está, tío? O sea, ese uno... Está tomado por culo, tú. A ver si puedo ir por aquí. Mapa. El otro está aquí, tío. Vale, digo que tengo uno por aquí. Ahora giraré a la izquierda. Vale, va. Lo tengo. Más o menos sé cómo es. Está tomado... ¿Me puedo montar? ¿Me pone? Provocar el escape de aceite. No, tío. Vale, en el carro... De verdad, ahora encuentran... Al cuerpo de este. Del que acabo de matar. Soy por aquí. De aquí a la derecha. ¿Ese es a quien soy? O la majo. Vale, vale. Pero no puedo ir por ese. Vale. Aquí más soldados. Soldados. Soy como... Soy, sí, sí, sí. Es eso. Soy un rango menor. ¿Vais pasar? No, vale. No me dejan pasar, pero porque... Es un rango menos que ellos. Hostia, pues mal la tenemos, ¿eh? Porque si tengo que cargar a ese con tantos militares... Pero otra vez no voy a hacer más tantos militares. Ya te lo digo. He cargado a tres militares y no quiero más. Oye, pero alguna cosa que yo digo. O sea, si yo estoy ahí por pegarle de aquí un tiro y ya está. Bueno, no sé. Se verá. No sé qué va a ir pasando con esto. Es un ratillo. Entonces esto. Una botella de agua, de verdad. ¿De verdad? También vendría una botella de agua. Eso ya se, cabrón. Si me dices un vino, pues vale. Porque, bueno. Tengo una botella de agua, tío. Bueno, aquí hay algo, no. Tengo que subir. Vale. Por favor, señores, despejen la zona. Vale, tengo que entrar por allá. Por favor. Soy un militar. Por favor. Son números. Vale. Ya estoy aquí con vosotros, compañeros. Venga, ya. Que me pongan aquí a disparar a todos los tíos. Tienes mal. Es una matanza aquí. Que guay. Vale. Vamos a, por favor. Siete millones. Siete millones. Siete millones. ¿Por dónde tengo que pasar? Porque esto está aquí un poco... Quitando el paso, la verdad. Vaya forma de aparcar, hijo mío, eh. No sé por dónde tengo que pasar. Ah, por aquí. ¿Puedo? Tengo... No, no, no tengo... Eh, espera un momento. Hackear. 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 Yo también. Hackear. Buena esa, eh. Hackear. Lo que puede pasar por aquí, ¿no? Vale, sí puedo pasar por aquí como si nada. Guay. Lo que me gusta es que en esta zona no son los militares los otros. Son estos, los de rango bajo. Pues tú. Voy genial, eh. No sé. Bueno, quisiera que sí. Ahora voy a lanzar... Hombre, mira. Una tableta. Vamos a mirar esto. No, no voy a seguirla. Pero ya la tengo ahí porque... Bueno, pues ya lo sé. Voy a poner a cargarme el tío, te lo juro. O sea, venga, vamos a hacerla, tío. Que no hemos hecho ninguna. Oportunidades. ¿Cuál es la que estoy siguiendo? Es esta, ya no puede ser. Esta tampoco. Esta, seguir. Vamos a hacerla. Tengo que ir aquí. Vamos a hacerla ya que estoy. Porque... ¿El masajista? Lo primero es buscar una caja. Porque hay que ir a un policía. Una caja o algo para esconderlo. Aquí estamos aquí. Tengo un policía también. Es que esa es la cosa. Para esconderlo, ¿cómo lo hago? General Mario. Vale, lo tengo. Y me cargo a este y luego a ese. Vale, va. Que te calles, que te calles. Vale, acercate, acercate. Y te voy a meter aquí en toda la cabeza, vale. Mío. Vamos a romper el cuello. No, no, no usa ropa. O sea, ahora está el cuello y vamos a meterlo aquí. ¿Van a entrar? Voy a coger la ropa del masajista. Dios, qué diferencia. Un tío y todo rubiote. Un calvo. Tú, tú, tú. Qué buena ropa. Estoy camuflado, chaval. Vaya camuflaje, tío. Hombre, normal que me vayan a ver todos, tío. Por favor, dejadme. Joder. Joder. Todos me conocen aquí. Me han liado. ¿Y cómo lo tengo que hacer esto, tío? No, no, no. No, 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 no. No subo para arriba, no jodan a todos. Dios, jodan a todos. Ah, por el AK. Joder. Sí, igual por el AK, por el fusil. Sí, es que soy tonto, tío. Soy tonto, ¿vale? Soy tonto. Tío, ya está. Joder, qué me he pasado. ¿Dónde está el objetivo, tío? Vamos a balearnos aquí a tiros. Me da igual todo. Abajo y noquear. Tú igual. Abajo y noquear. Y te noquear. ¿Dónde está el este? Los monstruos son la ropa. Ya está. Ya está, tío. Ya está. Ah, pero ¿sabes qué soy también? Que no disparen. Que soy de los tuyos. Pesado. Ya que lo he pensado, ¿eh? Me mata. ¿Qué hago? ¡Corre! Mierda. No ha funcionado, tío. Puta vida, tío. O sea, podemos cargar un poquito antes de liarla. Joder. Es que no me he fijado que tenía el arma, tío. Tenía que dejarla en la habitación. Ah, soy tonto. Eh, 5, 15, 40. Sí, esto está bien. Esto ya cuando está llegando ese sitio. Sí, que gasté rápido. Uf. Bueno. Ni tan mal. No, no vamos mal. O sea, lo hemos hecho muy bien. Pero es que he fallado tanto en llevarle ahí el arma, tío. O sea, qué tontería. Lo que voy a hacer va a ser dejar el arma en la mes. Lo voy a dejar el arma y ya está. O sea, qué tonterías. Y a ver si el calvo malote se carga al otro. Vale, ¿qué va a ser cargarme al otro o cogerme el arma por si acaso? No, es que no quiero matar a nadie. Que ya ha matado a dos y ya es suficiente. Y ya va. Ahora me la llevo por si acaso, por si la mojas. No, es que debería dejarla. O sea, ¿a qué me sirve? ¿Para matar al objetivo nada más? No, no me voy a matar a ninguno de estos. Perdón, tío. Pero tenían que entrar por aquí, joder. Hola. Hola. Vamos a entrar tranquilamente. No, ya no sabemos la oportunidad. Igual. Aquí, vale. Hacemos la tarjeta. Seguimos esta oportunidad. Lo tenemos. Por aquí hay un montón de guardias, tío. Qué asco. Vamos con este tío. Vale, tengo que liarla, ¿eh? Tengo que hacer algo. Hola. Pues no debería estar aquí. Creo que voy a hacer lo mismo. O sea, poder sacar a guardia afuera. ¿Lo saco afuera? Va, va. No quiero eso. Moneda. Ahí. ¿Estás fuera? ¿Estás fuera? ¿Estás fuera? Vete fuera, hijo mío. Joder. Vamos a recuperar mi moneda. La puerta, si no se cierra, genial. Ve, policía, ve. Guardia de mierda, ve. 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 Este es tonto. Este es tonto. No recojan mis monedas, cabrón. Ahí venía la del pan. No, no da igual. Lo que les voy a hacer es cargármelo y el otro. Es que no. Como si no me escucharan. Lo que les voy a hacer es un martillo, quizás. Vale, si solo lo he escuchado, ¿no? Ni tan bajo. Ni tan bajo. Vale, noquear. Noquealo. Coge la ropa. Y ya está. Vale. De momento estoy salvado, tíos. De momento voy tan bien que estoy salvado. Guay, 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 guay. Voy a arrastrarlo. A ver si puedo llevármelo y meterlo aquí en el armario sin que, vamos, sin que me vean que lo estoy arrastrando, porque si me ven que lo estoy arrastrando también. Hola. Es cuando no me has visto. Ya voy. No me he visto, de verdad. Se va, se va, se va, se va. Se va a ir, ¿verdad? De verdad que no. Esto son las piernas, tío. Tú también, vete. Venga. Tira. Es que... Que guay, tío. Que pro, tío. Vale. Vamos a coger la ropa del masajista. Madre mía, tío. ¿Pero qué es esto, compañero? Voy a dejar el arma, tío. Voy a dejar además las dos, tío. Joder. Sacar... Objeto ilegal, objeto ilegal. Bueno. Vamos a dejar esta. Aquí no puedo. Pues aquí en el suelo, tú. ¿Puedo dejarla aquí? Sí. Pues la dejamos aquí. Y la pistola no me la ven, pero voy a tirarla. Vale. Yo creo que voy bien, ¿no? ¿Vamos a salir a ver todos con un este? No. Vale. ¿Nadie sabe que está... Que nos ha enfrazado el masajista y está calvo? Claro. Ya sé, tío. Pensaban que se ha rapado al cero. Y ya está, tío. Ya, ya. Lo he adivinado. A ver, señorita. A ver con la siguiente. Con Klaus Stenberg. No sé. No sé. No sé. Eh, ¿dónde está? No sé. No sé. Ok. Muchas gracias, maja. La sala de masaje está arriba. Tengo la pistola. Lo bueno es que me han dejado llevarme la pistola. Si no, porque cuerpo a cuerpo... Masajes para su cita. Ay, no. No sé cachear. Miedad, espérate. La cagao, la cagao. Me voy, me voy, ¿vale? Me voy, me voy. Me voy tranquilo, me voy. Bueno, voy a dejar la pistola y todo. Y así ya me dejo cachear. Bueno, ¿esa escala también en guardia? No. Ah, sí, sí. Vale, venga, va. Voy a dejarme... Voy a guardarlo todo, tío. Lo que es que tengo que dejarme cachear, sí o sí. Así que vamos a dejar la pistola y todo esto por aquí nuevamente. No, aquí con esto. Cogemos y... ¿Soltar objeto o no? Hola. Hola. Un arma. ¡Hijo de puta! Mi arma, cabrón. Ah, que ahí hay otro. No huyas, no huyas. ¡Te la cagao! Soy gilipollas, tío. Soy gilipollas. Tengo mucho retraso, tío. Caden, aquí. Dios, tú, tengo muchísimo retraso. Perdón, gente. Oh, qué asco de persona que soy. Dios, tú, cuánto retraso. Venga. No es guay que se lleve el arma, Gonzalo. No te vas a reír para una mierda el arma. Da igual que se la lleve. Y el policía, que cabrón, cómo se reía. Y dice, jaja, mira, un arma. Me cago en mi vida, tío. Dios mío, puta vida. El disfraz adecuado te permite camuflarte. Ya lo sé, compañero. Venga, va. Vamos a dejar a... Vamos a comprenos de este tipo. Muy guapo él, que se diga. Lo metemos aquí. Y aquí detrás, para como no venga el poli. Tirar, tirar y tirar. ¡Hala! Mis armas allí están, tío. Vale, ya sé que ahí tengo mis armas. Hola, señora. Esa señora ha hecho un sonido un poquito raro, ¿eh? Un poquito. Va, viejo. Mucho de emoción, maja. Vale, así que me puedo dejar cachear porque... Con una ganzúa no creo que sea nada malo, la verdad. Imagina, es que ahora llevas una ganzúa. No, hijo de puta. Dejarme cachear. Me dejo cachear. No pienso bloquearle, tío. O sea, no. Uy, ¿dónde tocas, pillín? Uy. Pero sé, tío. Si es que soy el amo. Dejo las armas para ti, compañero. Fijaos, fijaos, qué güero que soy. No sé si no deja las armas por ti. Voy a cerrar aquí. Vamos al lío, ¿no? Sí, peligro. Vale. Ok, Klaus. ¿Klaus? ¿Pues existe policía? Sí va, sí va. Segundo, por favor. Ciérrame. Tengo aquí algo para meter al cuerpo. Vamos a empezar. Eh, dar masaje. Toma. Toma. Bueno, se ha quedado dormido. No está muerto, se ha quedado dormido. Vale. Ya he terminado. Bueno, señor. Ha sido así un placer, ¿vale? Esto es... Tengo que dejar cachear otra vez. No sé la verdad. ¿Dónde tengo que ir, tío? Una salida así cercana, ya tú sabes. Tengo que ir, tío. Una salida. Tengo que coger mis armas. Bueno, menos. Voy a poner el traje militar y cojo mis armas. Va. Cierra. Tengo que usar ropa militar. Vale. Y tampoco ponen de que esté... Vale. Guay, guay, guay. Coge la Ica. La Bartoli. Y el Fuxil. Guay, chavales, guay. Vámonos. Uf. Pues bastante, bastante bien, tío. Está aquí abajo, vale. Tengo que bajar. ¿Hay una forma así para bajar? ¿Por aquí? Ah, por aquí, vale. Hola, chicos. Hola, muy buenas. Ay, ¿qué pasa, compa? Por aquí no es. Tengo que ir aquí a la derecha, ¿verdad? Aquí a la derecha. Aquí a la derecha otra vez. Por aquí lo tengo. Hola. Hostia. Están todos los policías, tío. De verdad. ¿Qué pasa, compa? ¿Qué pasa, compa? No, no. Aquí puedo esconder las armas. Venga, adiós. Vámonos para abajo. Una restringida, what? Corre. Yo pensaba que esto era una zona restringida. Perdón. Perdón a mí. Pues me voy de aquí, tío. No, no, no. Me voy de aquí. No se lo haga malo. Hola. Vale, ¿puedo entrar ahí? ¿Puedo entrar? No, vamos a irnos a otras salidas. Solo hay una, de verdad. Ahí hay una. Solo puedo salir por ahí. No será verdad, tú. Mapa. Salida por ahí. Salida por aquí. Voy aquí, tío. O sea... Ja. Y por aquí también. Ya está. Vámonos. Vale, tío. Me estaba asustando. Digo, como solo hay una salida por ahí. O sea... No, no, no. Que lo he hecho muy bien, tío. Lo he estado haciendo muy bien para como lo suelo hace yo. Vamos en el directo. Lo visteis que en el directo me puse a matarlos a todos. En plan químico o las coperas, tío. Es que qué buenos retornos. Bueno, vámonos de aquí. Joder. La verdad, esta emisión es una de mis preferidas. No sé. Me ha gustado un montón. Esta y la de ayer, o sea, la del directo. De mis favoritas. La de París no me gustó nada. Solo me gustó la parte en la que podía desfilar. Fue muy gracioso, pero... Era lo único. En sí no me gustó más de esa. Por favor, dejar pasar. Por favor. Mío, tío. Porque hay tanta gente. Son mucha, ¿eh? Son mucha gente. Vale, vámonos por aquí. Ah, por cierto, gente. A ver si me decís qué tal la nueva intro de... Del calvo malote, chaval. Las aventuras del calvo malote. Vale, vamos a ver. ¿Por qué no está...? ¡Eh! ¡Yo primero! Bien, sí, primero. Vamos a ver. Vámonos. Venga, adiós. Ya. Misión completada. Creo que yo no me he cargado a tres o cuatro. No, ya ha sido bastante. No, bueno, sí, sí me he cargado a dos cuantos, ¿eh? Bueno, como cuatro, ¿no? A los dos que me he cargado en la entrega. ¿Han sido dos o tres? Sí, uno, dos o tres. No es persona, ¿no? Vamos a ver a cuánto me he cargado. A ver si me dan alguna estrellita, tío. Nueva York, dos días después. ¿Quién es? No sé qué son. ¿Conciado grande para... par y... ¿Punto profesor? No, vale. ¿Está así? ¿Punto profesor? Pero... ¿Qué es lo que yo hago con mis amigos? Vamos, nunca. Dice a mis amigos solo por vosotros ya habéis visto en el canal. ¿Qué es la misión bajada? ¿Qué es la misión bajada? ¿Qué es la misión bajada? ¿Money? ¿Y la misión bajada? ¡Claro, Kieron! claro hola lo dejó todo ahí fuera no quiero creo que ha sido el calmo malo vamos a ver cuántos bajas me he hecho completa tiro limpio una gente que no hemos quedado con las intrigas ¿Qué tal el morde necesaria 2? Bueno, oye Puntación 15.000, ¿eh? Que la partida en el día de la partida del día anterior Fue 10, fue 0 Fue 0, ¿qué hablo? Fue 0 Pues muy bien, tío, solo me he cargado a 2 Record, record personal Si he conseguido los 10.000 puntos de todo eso Más los 5.000 puntos que me han sobrado Restantes, tía Así que nada, hemos sido bonificación De tiempo, joder Bueno, nada, gente, espero que os haya gustado esta missioncica Muy, muy, muy chula A mí me ha gustado, tío Además, el de los 10.000 son las mejores Misiones que he jugado Y nada, tío, nos vemos en la próxima Bye, bye